A mí no me han regalado nada en esta vida. Todos los escalones que he estupido han sido a base de esfuerzo y de sacrificio. Pero nadie me ha querido regalar nunca nada. Al contrario, siempre me han querido impedir que logres cosas que son tan simples que a cualquiera se les puede regalar. A mí no me han apoyado esos que hoy dicen que no los apoyé en el año 2008. A mí no me apoyaron en el 2000, no me apoyaron en el 12 y no me apoyaron en el 16. En el 2000 se decía que no valía la pena gastar esfuerzo porque yo era como empujar un rodillo en una cuesta. Que no era posible que me hicieran ganar las elecciones.